El Ministerio Luz a las Naciones presenta Al Pastor Jacob Mirón Con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia Y a continuación al Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones Dice así la Palabra de Dios En el libro de Romano 16.25 Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos Pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras de los Profetas Según el mandamiento del Dios Eterno Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe Todos fuertes al único y sabio Dios Sea gloria mediante Jesucristo para siempre Tome su lugar No les alegría a usted saber que nosotros no servimos a un Dios ignorante No sé si alguien me está escuchando Esa es la ventaja que tenemos de Dios Que nosotros podríamos haber nacido con incapacidades mentales de memoria De actitudes Pero la ventaja es que tenemos un Dios que no es así Y podemos de Él adquirir lo que Él tiene No sé si alguien me está escuchando Y el apóstol Pablo cuando habla de Dios Se refiere de esta manera Al único y sabio Dios Al único y sabio Dios Y otro hombre tan sabio como Daniel dijo Que de Dios es el poder Pero de Dios es también La sabiduría ¿De quién es la sabiduría? De Dios A la escuela usted no va a recibir sabiduría A la escuela usted va a recibir conocimiento Amén Son dos cosas muy diferentes El conocimiento te empapa de saber El conocimiento te empapa De todo lo que ahí Te dan para que tú memorices Retengas Pero la sabiduría Es la que te ayuda a escoger Y apartar lo malo De lo bueno De lo bueno Los tienen oídos Y tomar siempre las decisiones Correctas Por eso Salomón Cuando él es escogido Elegido rey Él no pide plata Él no pide Mansiones ¿Verdad? Como el ser humano hoy en día Cuando le pide a Dios ¿Cuál es la petición número uno Del cristiano Hacia Dios? A ver si ustedes saben ¿Cuál es? Señor No tengo nada Provee Los tienen oídos O En cuanto a enfermedad Sanidad Y Salomón Está con un gran reto Y veamos Amado hermano Es que verdaderamente Nosotros No tenemos que esperar 50 años Para aprender Las cosas tan lindas De Dios Salomón Escucha la voz De Dios Por sueño Un día Y Dios le dice Salomón Pídeme lo que quieras Un Mercedes Un BMW Y a su nombre ¿Quién le hubiera pedido a usted? Cuatro mil vacas Quiero regresarme a mi rancho A ordeñar Y si es guatemalteco Señor Te pido una Toyota P-Cup del año Cuatro por cuatro Quiero ya regresarme A mi ranchito Todos hubiéramos pedido Algo que Económico Algo que tiene que ver Relacionado al dinero Y Dios estaba esperando La respuesta De Salomón Porque Dios Le dio la opción A que le pidiera Lo que Él quisiera Y lo que aprendo yo De Dios Es esto Cuando en tu presente Tu corazón Está correcto Y acepto Dios no tiene problema En darte Lo que Lo que sea Que dije entre comillas Siempre y cuando Tu corazón Este que Correcto Y acepto Ante los ojos De Dios Este sano Con una sanidad Interna Espiritual Dios no tiene problema De Concederte Cualquier petición Que tú le pidas Porque tu corazón Va a estar tan sano Que no le vas a pedir Tonteras a Dios Ni va a estar Egoísta Tu corazón Que vas a pedir Solo para ti Sino que lo que vas a pedir Va a ser pensando En lo demás O en los demás Veamos a Salomón Respondiendo Y le dice Señor Con este reto Que tengo Plata no necesito Bienes No necesito Fama No necesito Lo que necesito Es Sabiduría Le voy a decir Algo que nunca Lo he dicho En este lugar Mucha gente Cristiana Llamada cristiana Le pide a Dios Señor Prosperame 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 Si usted no tiene Sabiduría Primero Dios no le va a dar Ninguna Nada Para que le va a poner Dios un millón De dólares En su mano Si en un año Lo va a gastar Pero si tiene Sabiduría Digo que con Diez mil dólares Usted puede hacer Hasta diez millones Me está escuchando Me contaba yo A los muchachos Acá que Uno de los distribuidores Más grandes Aquí en Estados Unidos De Banano y plátano Fue un judío Que llegó en un tren Aquí a Houston Con veinte dólares En su mano Con veinte dólares Nada más En su mano Y se fue A la marqueta A comprar Veinte dólares De plátano Y se los Y los fue a vender Puerta por puerta Y a esos veinte Le ganó cuarenta Y lo demás Ya es historia Uno de los distribuidores Más grandes Sabido Usted se puede matar Y envejecer Pidiéndole a Dios Algo Y Dios Nunca se lo puede Contestar Porque lo más importante Usted no se lo ha pedido A Dios No le podemos llegar Al revés O pedir al revés Yo leo Que Dios Es un Dios sabio De él Mana la sabiduría Y no sé Si alguien Me está escuchando Algunos actúan Como esta persona Mire Que quiso Puso una escalera De ahí abajo Hacia arriba Y quería llegar Arriba Pero él Con un solo salto Quería llegar Al último escalón De la escalera Y así Muchos le piden A Dios De esa manera No tienen Pero nada De sentido Lo que le piden Porque lo que piden Es fuera De esa vida Pero vemos A un joven Llamado Salomón Le dice Señor Yo no quiero Nada de esta tierra Yo quiero Lo que tú tienes Yo no sé Si alguien Me está escuchando Yo quiero Lo que tú Tienes Imagino Salomón Haciendo sus propias Conclusiones Veo como tienes El universo El cielo Las estrellas Me dejas pasmado Con tu sabiduría That's what I want Eso es lo que quiero Aquí en la tierra Señor Yo quiero ¿Qué? Sabiduría ¿Sabe qué sucede? Cuando tú pides Ordenadamente Y correctamente En la voluntad De Dios Dios no solamente Te da sabiduría Te da el resto Que el Hijo Dios No solo te da Sabiduría Te da ¿Qué? Todo lo demás Y a su nombre Parece que Como la puerta De las bendiciones Dependen de la sabiduría Y a su nombre Señor Dame una esposa Y ni él solo Se puede conducir Y ahora vas a poder Conducir un hogar Y a su nombre Dile a Dios Primero sabiduría Y luego pide A la esposa Y a su nombre Hoy vamos a hablar De un personaje Bisnieto de Abraham Amén Llamado José ¿Cómo se llama? José No voy a leer la historia La historia usted y yo La sabemos El propósito es Dar la aplicación De los tratos De sabiduría De Dios Con el ser humano Amén José Era uno De los hermanos Pequeños De Su padre Jacob La palabra De señor Dice que A José Se le compró Un manto De De muchos colores Y eso trajo Enojo Odio Envidia A los otros hermanos Que andaban ahí Con un traje De blanco y negro Y José Andaba El de colores ¿Se recuerda Cuando la transición De la televisión De blanco y negro A televisión De colores? La novedad De la primera persona En su barrio Que tuvo el primer Televisión de color Todo el mundo Quería estar ahí Adentro ¿Si o no? Obvio Eso trajo Enojo Odio Rencor De los hermanos De José Y es algo Que yo siempre Le digo a los padres Si usted no tiene Para comprarle a todos No le compre a nadie Ahorre Hasta que tenga Para los dos O para los tres O para todos Los que usted tenga Y a su nombre Una de las cosas Que veo yo En la vida De José Creciendo Es que tenía Un problemita No sé Cómo usted Le llama En su país Pero le gustaba Abrir mucho La boca Amén Innecesariamente Cualquier cosita Que hacía Sus hermanos Corría Y se lo contaba A su papá Amén Como si el padre No conoce Y sabe Quienes son sus hijos No sé si usted Tiene algún hijo De esos pequeñitos Mira mami Mira lo que me hizo Y al ratito A los tres minutos Viene otra vez Mira mami Mira lo que me hizo Mira mami Mira lo que hizo Y todo el día Por lo menos Unas treinta veces Le dice a usted Lo que su otro niño Le está haciendo A él o a ella Total que Los hermanos A causa del manto De muchos colores Odiaron A José Y Dios En su infinita Sabiduría Escoge a José Para un propósito Cuando dicen Amén Y desde su temprana edad Le da a José Un sueño Día conmigo Un sueño Y otro error Que veo Que comete José Ahí Es que viene Y le cuenta El sueño A todos Sus hermanos Le dijo Dios Cuéntale El sueño A tus hermanos Hermano Aguántese Tenga dominio Propio Cuando algo Es solamente Para usted Cuando alguien Le confió Un secreto A usted Guárdelo No sé Si alguien Me está Escuchando No se lo cuente A nadie A no ser Que Dios Se lo diga Cuéntaselo A todo mundo Alguna vez Nosotros Sufrimos No porque Dios quiere Que suframos Por abrir La boca Sufrimos Por falta De Sabiduría Viene José Y le cuenta El sueño No hombre Hermano Peor Todavía La cosa Ahora Ya no solamente Rencor Por el manto De colores Sino que Ahora Están tramando A ver Cómo se Deshacen De él Y a su Nombre Dios Ya le había Dado un sueño A José Un sueño Donde Dios Le muestra Que José Es escogido Por Dios Para una Bendición Especial De Dios Los sueños No necesariamente Tienen Que aclararte Todo Mi amado Hermano Como mucha Gente Corre A uno Dice Pastor ¿Qué significa Este sueño? ¿Qué significa El otro? Yo le digo Espere hasta que Se cumpla Hombre Tenga paciencia Porque si lo Entiende Ahorita Todo Va a echar A perder Todo No sé Si alguien Me está Escuchando Todos los sueños Que usted ve Dios No explica Todo No sé Si alguien Me está Escuchando Porque ¿Cuál Era el sueño? José Ve El sol Y la luna Y las estrellas Que se inclinan A él José Está parado Y ve Manojos Mi amado Hermano De cebada Que se inclinan A él Vea que clarito Está ¿Verdad? No sé Si alguien Me está Escuchando Dios No tiene Que explicarte Todas las Cosas Aun cuando Te da Un sueño Y a su Nombre Y déjame Decirle algo Más claro Hoy en día Dios Ya no Te va A hablar En sueños ¿Sabes Por qué? Hay Más de Cien mil Sueños Aquí Mira De Dios Para ti La palabra De Dios La promesa De Dios La profecía De Dios La plenitud De Dios Y a su Nombre Dios Te va A hablar En algún Sueño A no ser Que no Entiendas La palabra Y verdaderamente Dios Tenga algo Crucial Que decirte Y que tú No entiendas Por la palabra Pero la gente Caprichosa Rebelde Desobediente Que anda buscando Sueños Y buscando Profecías Hermano Lo que se va A cachar Es que el Diablo Le va A profetizar No Dios La profecía Según Jesucristo Al apóstol Juan Aquí está Toda cumplida Tan completa Está que Jesús Le dijo El que se Atreva A añadirle Yo le voy A añadir Las plagas Que están Descritos Y el que se Atreva Mi amado Hermano A quitarle Dijo Jesús Al apóstol Juan Yo le quitaré Su nombre Del libro De la vida Diga conmigo Esto está Completo La revelación De Dios La palabra De Dios Los deseos De Dios Los planes De Dios Para mi vida Aquí están Perfectamente Plasmados Y a su Nombre Gloria Jesús Yo no vivo De los sueños Yo vivo Yo vivo la palabra De Dios Yo no sé Usted De qué Vive Acuérdese Hermano En los tiempos De José No había Nada De esto No había Palabra Dios tenía Que hablarle Por otros Medios A los hombres No sé Si alguien Me está Escuchando Por eso Usó A los patriarcas Usó Usó Mi amado Hermano A los profetas Usó A los apóstoles A los discípulos Pero Pero ahora Ya tenemos Que El manual Completo Y perfecto Y usted No tiene que ir A la izquierda Y a la derecha Tiene que ir A la palabra De Dios Porque Por la palabra Es que vivimos ¿Cuántos dicen Amén? Dios le habla A José Por sueños Y viene Y le cuenta ¿Qué? A todo mundo Parecido Como aquel Que Dios le dio Una idea Para Para un negocio Y viene Y abre La boca Y se lo cuenta Alguien más Y al que Se lo contó Ese se puso Las pilas Y abrió El negocio Más rápido Y aquel Se quedó Con el Con la idea Brillante Nada más Por abrir La boca Cuantos Tienen oídos Pero aún así Cuando Dios Habla algo Cuando Dios Promete algo Como aprendimos De Abraham Como aprendimos De los israelitas Dios no se va A retraer De su promesa Lo que va a suceder Es que se va A retrasar En dártela Por nuestras Decisiones Con falta De sabiduría No se si alguien Me esta escuchando Dios va a cumplir Lo que si sucede Es que El tiempo Se va a retrasar Y a su nombre Aquí vemos A José Escogido Escogido por Dios Demuestra un sueño Se lo cuenta Sus hermanos Sus hermanos Se enojan Con él Y un día Que están solos En el campo Aprovechan Para Deshacerse De él Y si no es Por uno De los hermanos Mayores Que aboga Por él Lo hubieran Matado Y decidieron Venderle A unos mercaderes Que iban A Egipto A negociar ¿Cuántos Tienen oídos? Y empieza La odisea De un joven Escogido Elegido De Dios Para una Promesa Grande ¿Cuántos Dicen Amén? Yo por eso Le digo algo Mi amado hermano Y Jesús Lo dijo También ¿Se recuerda Esta enseñanza Yo le he dado Acá? ¿Se recuerda La enseñanza Del sembrador? Cuando tú Escuchas una palabra Dice Jesús Por causa De esa palabra Que recibes Va a venir Persecución Y aflicción Para probar A ver si la palabra La depositaste En la mejor tierra De su corazón Y si pasas La prueba De la aflicción Y la persecución Por la palabra Que recibiste Esa palabra Va a dar Al 30 Al 60 Y al 100 por 1 Aquí José Recibe una palabra De Dios Por medio De un sueño Una promesa De Dios A través De un sueño Y ahora Empieza Que Ahora empieza La prueba De ese sueño ¿Cuántos dicen Amén? De repente Usted recibe Una palabra De fe Y al nomás Terminar Esa palabra Ese mensaje Lo primero Que va a suceder En su vida Que usted va a ser Probado En la fe Y a su nombre De repente Usted recibe Una palabra De bendición De Dios Y lo primero Que va a venir A la vuelta De la esquina Va a ser Una gran necesidad Para probar A ver si Lo que recibiste Verdaderamente Lo recibiste Para plantarlo En lo más profundo De tu corazón Y a su nombre Lo que está Bien plantado No importa Los vientos Que reciba El sol Que reciba Las raíces Están tan profundas Que va a soportar Todo eso Y después Vendrán Los frutos Después vendrán ¿Qué? Los frutos José recibe Ese gran sueño Poderoso Donde El mundo Se le inclina A él Se le arrodilla A él Y él está De pie Pero ahora Lo primero Que ve José ¿Qué es? Se ve ahora Negociado Y vendido Por unas cuantas Piezas de plata Por unos mercaderes Que lo llevan Rumbo A una nación Que él no conocía Llamada Egipto ¿Qué cree usted Que lo que pasó En el corazón En la mente De José En ese momento? Señor ¿Y dónde está Tu sueño? Este no es el sueño Que yo vi No sé si alguien Me está escuchando Señor Esto no se parece Nada Al sueño Que yo vi Pero alguien En sus infinitas Sabidurías Estaba trabajando ¿Cuántos dicen Amén? Denle la mano Que está a su lado Y dígale No estorbe a Dios Por favor Dígale Ni lo cuestione Señor Pero esto No se parece Al sueño A su nombre Y es por eso Venga lo que venga Yo no Ya aprendí Hermano Por la palabra Ya no cuestiona a Dios Solo le digo al Señor Señor Gracias 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 Bendito 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 Porque sé que a la vuelta De la esquina Él tiene algo poderoso Y glorioso Entonces dicen Amén Porque fácilmente Si no conocemos a Dios Porque ese es el tema central ¿Verdad? De todo esto El conocimiento verdadero De Dios O conociendo verdaderamente A Dios El que no conoce a Dios Cuando empieza En estas pruebas Aflicciones Tribulaciones Fácil Puede agarrar el dedo Y echarle la culpa ¿A quién? A Dios Señor Y no sabe Que lo que está haciendo Dios Es ayudándote Ayudándote A Dios no le gustaba Como era José Con sus hermanos Y Dios no lo podía Bendecir así El sueño No se podía cumplir En José Siendo José Como era En el tiempo presente Por eso Dios permitió Y después Vamos a entender Que no es lo que Yo estoy diciendo José mismo Lo dijo con su boca Dios fue El que me trajo Hasta aquí José lo dijo Después con su boca No fueron ustedes El enojo de ustedes Y el odio de ustedes Que me trajo acá Fue Dios Quien me trajo acá Hay un canto De Samuel Que dice ¿Verdad? Le dije al Señor Que hiciera esto Y el Señor Me dijo que no ¿Cierto? Porque a nosotros Nos cuesta entender A Dios Amén Porque queremos Hacer de Dios Como un ser natural Como nosotros Y nos olvidamos Que él es un ser espiritual Que la manera Que él actúa Siempre va a ser A través de un manual Y un estándar Que es la palabra De Dios O lo haces A la manera De él O tú te quebrarás La cabeza Toda la vida Y te turbarás Terminarás Como un salón Terminarás Como Judas Turbado Engañado Hay muchas cosas Dios sabe El tiempo Que vas a estar ahí Pero ese No es tu destino Final Ese es apenas El principio No sé si alguien Me está escuchando Vas de camino Deja que Dios Siga obrando Deja que Dios Siga trabajando ¿Cuántos dicen amén? ¿De quién venía el sueño? Era un sueño De grandeza Era un sueño De gloria Era un sueño De honra Para José Pero ahora Están negociando Sus hermanos ¿Cuánto me das? Yo te doy cinco No, no ¿Cómo que cinco? Muy barato Y José diciendo Wow Después de ser El hijo favorito De mi papá Ahora Me están tratando Como un pollo Acá negociándome ¿A cuánto La libra de papá? A diez No, a cinco Le doy tres No, mejor cuatro Cinco, seis Y resultaron Vendiéndolo A José Si no estoy equivocado Veinte piezas ¿Verdad? De plata Imagino a José Mirando al cielo Dino señor Yo creo que ese sueño Fue producto De algo que comí Porque eso no se parece Nada a ese sueño Pero era Dios En su infinita sabiduría Trabajando Envió Dios Un ángel guerrero Ahí para librar A José Para que no lo vendiera No lo permitió Si Dios No lo permite Dele gloria a Dios Dele honra a Dios Si baja el ángel Gloria a Dios Si no baja Gloria a Dios No sé si alguien Me está escuchando Si baja porque Dios lo permitió Si no baja Es porque Dios No lo permitió Todavía está haciendo Algo Dios Y si todavía está Haciendo algo a Dios Aun cuando no haga Lo que tú quieres A Dios Sea la gloria Y a su nombre Y llevan En la carretilla En el carruaje A José Para Egipto A una nueva nación ¿Cuántos tienen oídos? Aprender un nuevo lenguaje Como a usted y a mí Nos tocó acá Amén Los que estudiaron En su país Inglés Ahí no querían Nada de inglés Pero aquí a la fuerza Lo hicieron aprender Amén Así iba José Llegó a otra nación Aprender un nuevo idioma Llegó sin pasaporte Egipcio ¿Cuántos tienen oídos? Llegó sin papeles Egipcio Aunque tal vez En su humanidad A él no le parecía Pero había alguien En el cielo Que estaba trabajando En su vida Había alguien Que no es tontito Ni bobito Ese Daniel lo llama El Dios sabio El Dios sabio El Dios sabio Ya quisiera terminar esto Ya para entrar A lo glorioso Pero nos faltan Dos horas todavía ¡Wow! Lo llevan A la casa De un señor Llamado Potifar Y ahora José Presta atención Que en su casa Su papá No lo dejaba trabajar Solo era el que Hacía los mandados Ahora José Tiene que trabajar Como esclavo No sé si alguien Me está escuchando Señor Pero ¿Qué está pasando acá? Y no que Era el favorito En mi casa No me dejaban Ni trabajar Señor Pero Dios Seguía escribiendo En su mente infinita Y sabia sabiduría Yo sé que no te gusta José Pero así como Estabas en la casa De tu padre Yo no te puedo Yo no te podía Bendecir así De la manera Como eras ahí No te podía bendecir Todo eso Te lo estoy Permitiendo Para procesarte Para hacerte Una mejor persona Para enseñarte Paciencia ¿Cuántos tienen oídos? No para darte Paciencia Dios nos da paciencia Dios nos enseña A desarrollar paciencia Y a su nombre Te estoy permitiendo Todo esto José Para que Seas más sabio Aprendas Porque la bendición Que yo te voy a dar No va a ser una bendición Temporal Va a ser una bendición Permanente Hasta que mueras Pero no me gusta Lo que veo De ti José ¿Cuántos tienen oídos? Chismosito Y a su nombre Yo sé que aquí A nadie le cae Esta palabra Esto es para José Nada más Y a su nombre Hermano Hermano A los chismosos ¿Qué le va a confiar Dios algo? ¿Qué le va a confiar Dios sus secretos? Si ni tu propio secreto Lo puedes guardar Tú solo Y a su nombre Yo le digo algo En esta noche Mi amado hermano En este día Usted no tiene Un Dios pequeño Usted tiene Un Dios grande ¿Y sabe cuál es El deseo de Dios? O a usted no lo trajo Mi amado hermano Nadie a este lugar Lo trajo el Señor ¿Sabe por qué razón? Para confrontarnos ¿Sabe qué sucediera Si Dios Te mete a su oficina Por un minuto Nada más Por un minuto Si Dios te Te diera una cita Para que estés En su oficina Por un minuto ¿Sabes que Dios Nos confrontara Y dijera Ey Abre los ojos Mira lo que yo soy Mira lo que yo puedo Eso es lo que yo quiero Que vivas tú En la tierra De lo que yo puedo De lo que yo soy De lo que yo puedo darte De lo que yo puedo Hacer en ti No sé si alguien Me está escuchando En esta noche Salieran de ahí Mi amado hermano De esa reunión Con Dios Retados Grandemente Y dijera Mijo, mija What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Perdiendo tu tiempo De esta y esta Y esta y esta Y esta otra manera Cuando conmigo Tú puedes caminar Derecho Y tú puedes llegar Al menor tiempo Al destino Mi amado hermano Que ni siquiera Nuestros sueños Imaginaron Ni siquiera Nuestras imaginaciones Pudieron llegar Yo no sé si alguien Me está escuchando Porque tú Dios Nuestro Dios Es el Dios Grande Poderoso Perfecto El Dios Que todo lo puede ¿Sabe qué decía Ahora yo? Que por un mes No hubiera en Estados Unidos Ni agua Ni luz eléctrica Ni internet Ni radio Ni televisión Para que todos Prestáramos atención A Dios No sé si alguien Me está escuchando En serio hermano Dios nos quiere Llamar la atención De una y otra manera Tiembla aquí Como si nada Ya estamos acostumbrados ¿Sí o no? Guerras Ya estamos acostumbrados Yo no sé ¿Qué es lo que Dios Tiene que hacer Para llamarnos ¿Qué? La atención A nosotros Es la realidad Hay mucho Que compite Hay muchas voces Que compiten Contra la voz De Dios Para nosotros ¿Cierto o no es cierto? José Ahora empieza A hacer algo Que no estaba acostumbrado A hacer ¿Qué era qué? Trabajar Y ya no como Un trabajador Como usted Con derechos Sino como esclavo ¿Por qué usted Ya no oídos? Como esclavo Un esclavo No tiene derechos Un esclavo Le pertenece A su amo Y allá abajo José A levantarse Todas las madrugadas A sacar Las vacas Del potrero Levantarse Levantarse en las madrugadas A limpiar la casa Agarrar la escoba ¿Cuántos tienen oídos? A trabajar Desde muy temprana edad ¿Cuántos tienen oídos? 17 años Pero alguien en el cielo Lo había escogido Diga conmigo Lo había escogido Sabe que Por eso me encanta La gracia de Jesús Porque antes De la gracia de Jesús Dios escogía Nada más A personas específicas Pero ahora Pero ahora de Jesús En adelante Por su gracia Ahora todos Dice Somos llamados Linaje Oh yo no sé Si alguien Me está escuchando Todos somos llamados Linaje Escogidos Y a su nombre Porque Dios no escogió A todos los Hijos de Jacob Solo a José Escogió Pero ahora mire Lo que es la gracia De Dios Ahora todos Somos escogidos Con más ganas Deberíamos de servir A Señor nosotros De esta manera Porque A Dios Así 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 lo planeó Él escoger A José Nada más Pero ahora En Jesucristo Todos somos Llamados Escogidos Todos somos Llamados Ahora Hijo de Dios Por eso Que bueno Que vivo En este tiempo Y no en el otro Y a su nombre Porque tal vez Hubiera sido Uno de los que Hubiera vendido A José Amén Ahora José Está trabajando Con Potifa Y Dios En su finita Sabiduría Todavía no había Terminado con José Cuando dicen Amén Señor ya Quítame la prueba Por favor Ya Y dicen No Todavía no Mírese Amén Que glorioso Señor ya Por favor Contéstame Sí Y te prometo Eso Hay de esas promesas Olvidadizas Señor Mejor no me prometas Nada Mejor ve y hazlo Y a su nombre José Le viene Otra prueba Ahí con la Con la mujer De su amo Y eso es lo que Me agrada Mi amado hermano José Para tener Ese temor De Dios Es porque Tenía un buen Padre Si alguien Me está Escuchando Se recuerda Lo que hablamos De Jacob Que Jacob Ya no fue Ese hombre Mediocre De 20 años Terminó Sus años Como un hombre Ejemplar Un hombre Mi amado hermano Que dondequiera Que entraba La gente sabía Que ahí iba Un hombre de Dios Que aprendió De sus 20 años De errores No sé si alguien Me está escuchando Y Jacob Llegó a ser Un hombre de Dios Un profeta de Dios Yo imagino Las grandes lecciones Que Jacob Le daría A sus hijos Antes de morir Mi hermano Y todo eso Quedó en el corazón Y en la mente De quien De José Que cuando le viene La tentación José Prefiere salir Corriendo Con calzoncillos Que pecar Contra Dios Y a su nombre Ahora la mujer Se enoja Porque sus planes Fueron estropeados Y ahora Le echa la culpa A José Y lo culpa De violación Los dos Cien oídos Y ahora A José Lo manda La autoridad De Egipto Hacia donde Hacia donde Hacia la cárcel Que es lo que José hubiera dicho O nosotros Hubiéramos dicho A Dios En vez de José Señor Para esto Te sirvo Para que me traigas De mal en peor Pero nos olvidamos De la infinita Sabiduría de Dios Que él está Trabajando Cuando Estén Oídos Señor ¿Dónde Estás Tú? Y el Señor Responde Aquí estoy En el trono Trabajando Cosas Que a nosotros Como seres Naturales No nos Gusta No nos Sagrada ¿A quién De ustedes Le gusta Ir De mal En peor Como dice Alguien ¿Verdad? Saliste De Guatemala A Guatepeor Así Iba José ¿Cuántos Tienen Oídos? En lo Natural Día conmigo En lo Natural Pero no En los Planes De Dios En los Planes De Dios Iba Trabajando En la Vida De José Iba Apodando La Vida De José ¿Cuántos Tienen Oídos? Hijo De Dios ¿Envió Dios Un Ángel Para Liberar A José A que No Lo Metieran A la Cárcel Por eso Yo le Digo Puso Petición José Oren Por Mí Para Que No Me Metan A la Cárcel Fue Un Plan De Dios Fue Un Plan Permitido Por Dios Dios Lo Permitió Aunque Usted Ayunara 40 Días José Le Iban A Meter A La Cárcel Porque Era Un Trato De Dios Con Él Y A Su Nombre Pero Señor ¿Y qué Pasó Con El Sueño El Sueño Se Va A Cumplir Porque Todo Lo Que De Dios Se Cumple Porque Se Cumple Lo Que Dios No Te Dice Es Cuando Se Va Cumplir Lo Que Si Sé Es Que Los Sueños De Dios Se Cumple Cuando Tu Corazón Esté Verderamente Correcto Derecho Tu Corazón Verdaderamente Refleje La Imagen De Jesucristo Refleje Una Mujer Un Hombre Que Verdaderamente Ha Aprendido Y Se Ha Unido Al Corazón De Dios Al Espíritu De Dios Para Entender Su Buena Voluntad En Su Vida Un Hombre Y Una Mujer Que Nunca Más Se Va A Que Y Va A Llorar Por Las Cosas Que Dios Le Permita Sino Que Un Hombre Una Mujer Que Todo Lo Que Sucede Va Decir Señor Si Me Pasó Si No Si No Sucedió Nada Es Porque Tú Lo Permitiste A Ti Sea La Gloria Y La Honra Señor Esto es lo que al Noventa y Pico De Personas Cristianas Les Cuesta Entender Y en vez de Permitirle a Dios a que siga procesando y trabajando en su vida hacen pedazo el barro que Dios tenía en sus manos que era usted no sé si alguien me está escuchando se recuerda cuando Dios llama al profeta y le dice mira ve a la casa del alfarero que quiero enseñarte algo y va el profeta a la casa del alfarero y ve como el alfarero empieza a darle forma a un pedazo de barro y de repente se le deshace el pedazo de barro y empieza otra vez a que a formarlo muchas veces así somos nosotros barros toscos necios arrogantes envidiosos sin conocimiento de Dios y sin darnos cuenta nos salimos de la mano de Dios y si vienes a Dios arrepentido otra vez viene Dios y otra vez empieza otra vez ¿Ustedes tienen oídos? así estaba José en las manos del alfarero ¿cuántos tienen oídos? Dios no va a hacer lo que va a hacer hasta que te forme completa mente ¿cuántos tienen oídos? hasta que le permitas a Dios que haga de ti la persona que siempre Dios quiso hacer de ti así como el pedazo de barro se deja usted y yo nos tenemos que dejar no sé si alguien me está escuchando José se dejó ¿cuántos tienen oídos? no ve ahí que conduciéndolo a la cárcel él quiere suicidarse quiere quitarse la vida no sé si alguien me está escuchando me imagino a José adentro de la cárcel diciendo es injusto donde estoy pero algo sí sé que si Dios me dio un sueño ese sueño todavía no se ha cumplido quiere decir que yo lo voy a ver fuera de esta cárcel fuera de esta cárcel no sé si alguien me está escuchando total que los años que transcurrieron en la vida de José antes de que llegara la promesa de Dios fueron trece años ¿cuántos años? trece años ¿son poco trece años? no son especialmente cuando estamos sufriendo 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 no sé si alguien me está escuchando pero lo que aprendo yo de José es que la correcta actitud la buena actitud ante las circunstancias ante las adversidades eso es lo que te ayuda te prepara te capacita le permites a Dios trabajar en su vida porque vemos que José aunque entró como esclavo con Potifar mire mi amado hermano decidió ser el mejor esclavo de Potifar y a su nombre mi hermano y porque no hace bien el trabajo en la compañía si me están pagando poco usted que fue hacer a José no le pagaba nada era esclavo no sé si alguien me está escuchando y a su nombre cuando cuando me den aumento entonces si mi hermano no me jamás te va a dar Dios aumento de esa manera al contrario al primero que van a correr José a pesar de su situación a pesar de donde estaba como estaba no fue un pesimista cuando se habían oído digo ay Dios aquí me muero me voy a morir comiendo frijoles aquí y nunca voy a volver a ver a mis hermanos a mi padre no José dijo imagino por su actitud que él tomó algo se trae Dios aunque esto no me gusta pero voy a ser el mejor esclavo de ese lugar y a su nombre esas actitudes son las que le dan un cago al diablo mi amado hermano como quiere verte el diablo triste como quiere verte el diablo que más acongojado derrotado quiere hacerte verte miserable por la situación que está pasando aunque estés así no eres miserable sigue siendo usted hijo de Dios sigue siendo usted escogido por Dios nadie le quita el derecho por la situación que está pasando aleluya gloria al señor ya imagino al diablo diciéndole a dios mira si le pasa algo más peor que lo que está pasando a José te aseguro que José va a pecar contra ti es un hombre go ahead hazlo y lo mete a la cárcel y José decide en la cárcel ser el mejor preso ser el mejor preso mi amor vení a sacarme por favor si vení a sacarme no ahí déjelo para que aprenda a respetar las leyes a su nombre si un hijo a mí me dice papi sácame digo no mi hijo ahí se va a quedar hasta que usted aprenda y reconozca y usted mismo decida obedecer respetar honrar y nunca más volver ahí no sé si alguien me está escuchando nosotros mismos creamos malos hijos por nuestras decisiones incorrectas Dios sacó a José al siguiente día de ahí de ser esclavo yo no le oigo hermano o no está aquí Dios chifló a José y lo sacó al siguiente día de ser esclavo de Potífar se da cuenta ese es un padre en el cielo lo metieron a la cárcel y al siguiente día Dios se envió una cuadrilla de ángeles a sacarlo no porque Dios tenía algo tan grande para José que quería trabajar en su vida primeramente quería formarlo primeramente hay tantas cosas de nuestra vida que apestan delante de los ojos de Dios que por más que oremos pidamos ayunemos Dios no va a contestar por eso un montón de gente terminan turbados mi amado hermano y engañado y después terminan sirviendo a otros dioses porque le creyeron a un falso que le dieron tráigame mil dólares y Dios lo va a bendecir esto no es lo que la palabra de Dios dice y a su nombre Dios es un Dios de principios y Dios sigue siendo Señor Señor y a un Señor se le honra y se le respeta Dios no es nuestro mandadero mi amado hermano como muchos lo agarran respete a Dios y honre a Dios y usted ahí va a ver que todas sus peticiones se le van a ser concedidas pero nunca intente usted agarrar a Dios de mandadero y a su nombre te doy 100 dólares y me sueltas esto no honrele obedezcale sea fiel a Dios lo meten a la cárcel y Dios como se queda con los brazos no no porque no tenga poder para sacarlo hermano en el mismo segundo lo puede sacar Dios y a su nombre el poder de Dios así es pero acuérdense que por encima del poder va el señorío de Dios el señorío de Dios Dios es señor de todos los señores y a su nombre y ahí deja a Josecito en la cárcel cuando dicen amén por eso usted haga como aquel canto que dice a pesar de las circunstancias y usted solamente alabe 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 honre a Dios sirva a Dios obedezca a Dios haga lo correcto camine 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 y Dios hará ya que para algo nos ha traído Dios acá oye oye hay un montón de gente buscando privilegio buscando honras buscando honores hermano quiero ser profeta quiero que mi hijo sea esto mi hija sea el otro está orando por la por la petición incorrecta ore a Dios para que su hijo haga la voluntad de Dios y las decisiones que tome usted y él sean de sabiduría había cosas en la vida de José que Dios tenía que trabajar en él y lamentablemente cuando Dios nos procesa lamentablemente nosotros no concedimos las cosas como Dios las concibe y terminamos frustrados nos quedamos a medio de camino por la circunstancia tan tan ajenas a lo que estamos acostumbrados estaba acostumbrado José a estar en la cárcel estaba acostumbrado José a trabajar como esclavo ninguna de ellas era favorito de su casa a José pero ni tortearlo dejaban mi hermano era el favorito de papá y a su nombre pero ahora en la mano de Dios está sucediendo todo lo contrario pero diga conmigo pero no es para mal diga conmigo no es para mal es para bien lo meten a la cárcel se da cuenta tres casi prácticamente pasó cuatro procesos José el odio de sus hermanos lo venden trabaja como esclavo ahora y ahora está en la cárcel de mal en que de mala de mala peor cuatro cosas cuatro niveles para abajo mi hermano hasta llegar a lo más profundo que fue la cárcel trece años después se da la sentencia en el cielo se firma un decreto en el cielo y a su nombre no como los decretos que hace la gente falsa acá el hombre no tiene derecho ni autoridad de hacer un decreto solo Dios amén como el pacto el pacto solo Dios lo puede hacer con el hombre no el hombre con Dios Dios determina y dice ahora si ha llegado la hora de que ese sueño se cumpla porque algo que yo aprendí de Dios es que los planes de Dios nadie los puede estropear venga el diablo venga lo que venga venga los demonios venga la circunstancia venga todo si tú puedes actuar correctamente y esperar en Dios no importa la llovizna que tú hayas pasado la neblina que hayas pasado no importa la barca que estaba por hundirse sea la barca que sea la familia el negocio lo que sea mira si actúas como José si esperas en Dios si te mantienes santo para Dios si obedeces a Dios cuando Dios decrete el día ni el diablo va a poder impedir lo que Dios va a hacer y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida visítenos en el 1576 Chantel y Blaine Houston, Texas para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446 chantel y Blaine chantel 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 Gracias.